e hola muy buena bueno pues el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es que ya le vamos a poner el sensor aquí y aquí para que nos indique que la turbina se ha quedado sin alimento el sistema es muy fácil de hacer también os quiero comentar que le he puesto al alambre una funda de plástico esto es un microtubo que se usa para regadío en los huertos y en el campo y demás con esto al ser de plástico se metió por el alambre pues conseguimos que tenga un mejor agarre y que el alimento del animado del perro del gato lo expuse mejor no se fuera sin problemas pero antes vamos a saludar como en todos los vídeos a las personas que lo hicieron en el vídeo anterior que me gustó a mí en primer lugar vamos a saludar a madre in colombia y andréis calamar pues desde aquí un saludo desde canal de estos baños bueno pues dicho esto vamos a preparar el circuito en la portavoz y vamos a verlo cómo funciona bueno por circuito he montado en la portavoz le hemos dado alimentación y bueno la guba es la que está impidiendo que se comunique desde el receptor el producto asistó hasta el foto de otros emisor y receptor bueno pues el sistema costa de 20 grados el cual es un lm 358 que tenemos por aquí que es para hacer el sistema de infrarrojo y que como podemos ver la luz no afecta y también tenemos el integrado el n 555 que es el que nos va a mandar los impulsos del zumba 2 piso eléctrico que tenemos aquí para que este pite a no pite continuamente sino que pite a oscilaciones una vez pite separe pite separe también han puesto un diodo oler de color azul para que se nos ilumine indicándonos de noche y de día de que el sistema se ha quedado sin alimento en la torba entonces el cuartito que yo quite la goma de aquí pues el sistema comenzará a indicarnos de que se nos ha quedado sin alimento la torba cuando la llenemos pues otra vez se quedará parado sistema como se digo es un sistema que es muy fácil y ahora vamos a verlo como se hace paso a paso y lo vamos a montar también con los sensores estos ya tengo el vídeo preparado que son idénticos tenemos fotos resistos aquí y aquí tenemos fotos diodos este de 900 nanómetros y que también son para máximo alcance y los cabecitos para que vayan hasta la placa electrónica que vamos a hacer ahora vale entonces encuentro que si quede sin alimento pues el sistema nos estará indicando de que nos quedamos sin alimento en la torba y que deberemos de ir a echarle de nuevo alimento en cuanto pongamos otra vez algo en medio algún obstáculo como sería en este caso el pienso de o bien de gato de perro de lo que queramos pues el circuito si quedará parado así que ya que lo tenemos la potomoba vamos a hacer el plano y vamos a comenzar con el montaje bueno por aquí lo más complicado sería la transmisión que tiene que ser en directo tiene que ser en línea recta vale así que tenemos que ser la vuelta justamente aquí y otro aquí enfrentando el emisor con el receptor lo vamos a probar antes con la potomoba y después ya lo haremos el montaje bien hecho lo que voy a hacerle un agudo aquí y otro aquí lo más enfrentado posible enfrente uno de otros si lo ponemos aquí arriba si yo dije de meterle que tuvo no va a tomar entonces se debe de poner abajo en la parte de abajo y aún nos quedará algún alimento para que el animal todavía puede recibir alguna cantidad de alimentos después de bajar del sensor de infrarrojo así que vamos a poner este agujero y vamos a enfrentarlo bueno pues ya hemos hecho las pequeñas perforaciones una ahí el fotocistor y a este lado el fotoviodo bien pues ya lo hemos conectado aquí vale y vamos a la corriente a ver que es lo que hace esto a ver, vemos que esto funciona muy 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 bien hemos conseguido que se quede bien vamos a meter algo para que se quede eso tapado por ejemplo los dedos ahí y vemos que obtiene alimento el sistema se cargada lo sacamos y esto se queda perfecto hemos conseguido sincronizar con un simple agujero que el sistema funcione muy bien bueno pues ya que funciona bien vamos a secarlo con silicona para que no tenga ningún movimiento ahí tenemos el emisor y aquí tenemos el receptor fíjense que con un simple dedo ya se queda agregado vale, el metano deo se cae ya en cuanto que interrumpimos ese rayo de infrarrojo el sistema comienza a agregarse en cuanto que interrumpimos se cae ya, en cuanto que le da pues se dispara vale, pues bueno vamos a seguir con el montaje bueno pues ya lo hemos pegado y además le hemos puesto un refuerzo con un esparatrapo pegado con silicona trayente para reposarlo, en caso de que pegamos un tirón esto se va a quedar aquí protegido y aquí en este lado igual este es el emisor y este es el receptor pues venga, vamos ya a empezar con la parte electrónica que es de los mausfars y que hay bueno pues aquí en el plano ya lo hemos hecho y vemos que es de lo más fácil simplemente llevar dos integrados que están aquí ya con sus zócalos para evitar que se nos queme asistencia a reciclar está asistado un PS549, 548, un 2N22 el que tengamos por casa, no requiere de mucha especificidad técnica y bueno pues esta parte que vamos a usar para el montaje así que vamos a comenzar con la alimentación que sepamos cuál es el más y cuál es el menos y vamos a comenzar con el montaje bueno pues ya hemos puesto el conocedor el más y el menos el más y el menos y ahora vamos a poner el azúcar calor el azúcar calor para el 358 y vamos a conectar las paticas más y menos y demás bueno pues ya hemos puesto el potenciómetro y también le hemos dado más y menos al azúcar calor del integral Hemos hecho el divisor resistivo, aquí en el condensador, entre el más y el menos Y la pata del centro va a la pata 2 Ahora vamos a poner la 3 con una de 10K hasta el negativo Y ahí es donde irá, que vamos a poner aquí, para el rigudo emisor y el receptor Así que vamos a seguir Bueno, pues ya hemos hecho todo el montaje del circuito detectado por infrarrojo Y ahora desde la pata 1 deberíamos de salir hacia el transitor Que va a ser el que alimente al 5-5 Bueno, pues este será el transitor que active o desactive el zumbador En comparación con el rigudo emisor y el receptor Así que desde aquí ya vamos a poner el zócalo para el 5-5 Bueno, el 5-5 si buscamos ahorrar este potensiómetro que tenemos aquí de 10K Pues se pondría la misma resistencia pero fija En vez de variar el fija Y este de aquí tendría que venir hasta aquí ¿Dónde está? La pata 7 en el divisor resistivo entre 1K y 10K Y con eso pues se va a quedar con el zumbador fijo Que es lo que vamos a hacer aquí Bueno, pues dicho esto vamos a poner el zócalo para el 5-5 y vamos a seguir Bueno, pues ya ha puesto el zócalo y también el condensador De 47 microfaradios como que tenemos aquí Ahora vamos a poner un puente desde la pata 2 a la pata 6 2 y 6 La que no está aquí La 4 y la 8 a los más Y la negativa al tránsito que es negativa Bueno, pues ya hemos hecho el puente Hemos hecho el puente Entonces vamos a poner la resistencia de 10K Que en vez de una fija para poder ajustar el ritmo del zumbador Lo hago de afijo Porque esto no queremos aquí ajustarlo Entonces lo ponemos fijo con 10K Que sería el máximo y esto nunca Y con eso ya debería de evitar el zumbador Bueno, pues ya que lo hemos montado todo Vamos a poner los integrados Aquí el 5-5 y aquí el M358 Y vamos a probarlo a ver que es lo que ha sido Bueno, lo hemos montado todo El emisor, el receptor, el zumbador Aquí con sus fundas de Maltractic Y bueno, vamos a dar de corriente Y vamos a ver que es lo que ha sido Si falla, no falla Más y menos, 12 voltios Ahí, vemos que está quitando Y ahora si introducimos un dedo Ahí, pues se calla Se calla Vale Ahí Bueno, esto queda perfecto Ahora también Se podría poner aquí un transistor Y podríamos hacer que la toga también se parara Cuando se quiera sin alimento Que también la toga se pare Vamos a ver si podemos hacer ese pequeño experimento Bueno, pues tenemos que sacar esto de aquí Porque esto aquí era profesional Para hacer pruebas y demás Entonces vamos a sacarlo Y vamos a ver De esta resistencia De 100K Y este potenciómetro De un megaón Según aquí el valor que le vemos Cargará más tiempo O menos en descargarse el condensador Y recoger el suficiente voltaje Como para disparar El 555 Y pararlo Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es para Hacer que se dispare instantáneamente En vez de 100K Y un megaón Lo que tenemos que hacer Es en este punto Justamente de aquí Sacar una resistencia De un K Y aquí poner un punto En el que le vamos a dar El más directamente Esto voy a poner yo en el plano Bueno En cuanto a la utilidad Tenemos un impulso positivo El condensador se carga instantáneamente Y para el sistema Y para el motor ¿Vale? Así que vamos a ver ahora La práctica Bueno, como os he dicho Hemos puesto aquí Ya el punto De control Con su resistencia De un K Y viene justamente Al positivo del condensador El negativo Va directamente al negativo Del condensador Y el positivo Va a la pata Número 2 2 Y puente a la 6 Esta se ha puesto La resistencia De un K Desde aquí Hasta aquí Y cuando yo aquí De un impulso En positivo El sistema Directamente se va a parar Vamos a verlo Vamos a la barra eléctrica Ahí Y fijaros que se pasa instantáneamente Y fijaros que se pasa instantáneamente Vamos a darle un poquito más de tiempo Ahí Más tiempo Da igual tiempo que le haremos Porque esto lo que hace Es que se carga el condensador instantáneamente En vez de cargarse poco a poco A través de la resistencia Y el potenciómetro que tenemos aquí Pues lo cargamos instantáneamente Y el circuito se para En el momento que pilla un impulso positivo Vamos a ver si ya salga descargado el condensador Vamos a descargarlo nosotros Ahí Hacemos un pequeño corto Y ya debería de funcionar el sistema Vamos a ver Un segundo Vamos a descargarlo bien Ahí Ahí Está funcionando Y en cualquier tipo que le haremos aquí Al positivo Se para instantáneamente Da igual el tiempo que le hagamos poco más ¿Vale? Así que ahora vamos a hacer las modificaciones Que tenemos que poner aquí un taxi stop Para que tenga salida PNP Bueno, pues en este punto Lo hemos conectado Ya puesto que este asistor Con su resistencia de 10K Desde la pata 3 del 555 Entonces Cuando El sistema Se quede sin alimentación Pitará El sumador piezo eléctrico Que tenemos aquí Activo Y al mismo tiempo Va a hacer que se pare el temporizador Con esto Empezará a pitar Y nos va a decir De que ya no hay alimento Cuando probamos otra vez Al llegar a la turba El sistema Otra vez Va a parar Y va a poder expulsionar Toda la turba Va a moverlo Si esto funciona a uno Como se digo Lo tengo tapado aquí Con su incitante Que se la quito Para que, para que, para que Un momento Un momento fallo Porque no le he dado No le he dado alimentación Ni al menos Ni al más Entonces esto Nunca va a fusionar la vida Un momentito Que le vamos a dar corriente Bueno, pues vamos a probarlo ahora A ver si funciona o no Y le vamos a quitar Así el pegante ¿Vale? Ahí Ahora sí Nos ha indicado Que se ha quedado sin alimento El animal Bueno, una turba Y que está sin alimento ¿Ya? Lo desenchufamos Se quedaría pitando Sin los 15 minutos Que nos va a dar el temporizador Que vamos a poner Así que vamos a hacer otra prueba Vamos todavía a ir a darlo Atapado Vamos a esperar un momentillo A que se vaya toda Bueno, vamos a descargarla Para hacer el vídeo más rápido Vamos a descargarla aquí un momento Dame un cortocircuito Le hemos dado bastante tiempo El sistema sin debería de funcionar Porque tiene alimento Está funcionando Y yo ahora Le quito la cinta ¿Vale? Eso lo indicaría Que se ha quedado sin alimento Y separarla toda directamente No va a funcionar Ya en los tiempos que tengamos Por ejemplo a las 12 A las 1, a las 2 Pues solamente va a pitar ¿Vale? Ya si lo desenchufo Y como estaría sin alimento Que estaría el rayo de infrarrojo activo Pues cuando llegara Al próximo cuarto de hora ¿Vale? Eso lo que haría Eso lo que haría Al cuarto de hora siguiente Comprueba de que no hay alimento Y directamente se dispara Bueno pues ya que está esto bien Vamos a proceder A montar esto en una cajita Esta que tenemos aquí hermética Para que se quede Todo bien protegido aquí Venga vamos a ir Pues vamos a esta caja más grande Porque en la otra No me caben las cosas Entonces aquí me cabía todo Y el programador y todo Así que vamos a comenzar Con el montaje Bueno pues la caja le ha puesto un cable Que es de un ordenador O de un computador Que ha reciclado Y bueno pues ya a partir de aquí Le tenemos alimentación en la caja Vamos a poner el temporizador Este que hicimos Que modificamos Pues lo vamos a poner por aquí así Ahí Para que el cliente pueda Darle aquí el tiempo Exactamente Así que vamos a seguir Bueno pues con la caliente Hemos pegado aquí el programador Este que tenemos por aquí Ya lo tenemos pegado ahí Y bueno pues ahora desde aquí Le vamos a poner Un porta fusibles Pues si hubiera un cortocircuito O algo Y de porto fusibles Al transformador Y también subinterruptor Así que antes vamos a distribuir Los diferentes equipos Podemos poner el módulo este y este Para compartir el espacio Y que todo lo quepa dentro de acá Así que vamos a hacerlo Lo mejor posible Le hemos pegado esto Tendrá casi seco El programa Y vamos a seguir Bueno pues este formador Creo que la mejor posición es esta Aquí tenemos los 14 voltios Que se los hemos pintado aquí por alto Y así lo vamos a pegar Ahí se quedará bien pegado Ahí Y se quedará perfecto Para poder trabajar Con los cables aquí y demás Y nos queda aquí todo el espacio Para poder Seguir montando los diferentes módulos Así que vamos a A seguir con el montaje Bueno pues Una de las modificaciones Que tenemos que hacer del circuito Es que estos dos leds Los vamos a sacar Para que se vean Aquí en la pantalla Y que nos indique Que está alimentando Que acaba de alimentar Y si se queda sin alimento Que falta alimento Empezará a papaguear Al ritmo que pita Así que vamos a prolongar Estos cabecitos Para que se puedan poner En el frontal de la caja Bueno pues en este caso Ya hemos puesto El transformador Directamente aquí Al puente de diodo En este led Como lo he cambiado de color He puesto uno verde y amarillo Pues así quedaba un poquito iluminado Entonces le he puesto Una resistencia de un K En paralelo con el led Para que se quede apagado del todo Y con eso pues Se queda perfecto Ahora ya podemos pegar El módulo este De control electrónico Aquí sí Y aquí abajo Nos queda espacio suficiente Para el otro módulo Así que vamos a pegarle Con silicona Y aquí abajo Vamos a pegar el chiquito Venga Bueno pues ya hemos metido Hemos distribuido Todos los componentes electrónicos Transformador Módulo de control uno Módulo de control dos Y este empezador Aquí ya lo podemos repograr Bien pues ahora Los cables los he cortado Que van hacia la torba Y después tendremos que Poner un gas Para que lleguen Hasta donde vamos a poner El sistema La caja irá afuera Vamos a usar Una nevera de camping Esta de playa Vieja Para reciclarla Y esto irá afuera Atornillado Aquí haremos un abuelo Aquí haremos otro Y este irá atornillado Así que vamos a empezar Con el montaje Del sistema electrónico Ya que lo tenemos todo pegado Y vamos a ver si funciona Bueno pues ahora Vamos a poner El interruptor Hemos marcado el centro Y ahí vamos a poner El interruptor Para encendir y apagarlo Bueno pues esto Darle vuelta Con esta herramienta Que también hecha Por mi casera Con un pequeño cuchillo Y vamos a darle vuelta Y vamos haciéndolo Cada vez más ancho Según la anchura que queramos Aquí de gozado Podemos hacerlo Lo que es redondo Y ya le hago Por el trillón Hasta que consigamos Que entre interruptor Que ya le falta un poquito Así que vamos a seguir Pues ya hemos hecho Las conexiones Nos quedarían Que ponerle aquí Los LED Aquí tenemos ya Las conexiones Y esto ya se lo enchufamos A la red eléctrica Ahí Y se apaga Y se siente El indicador De que está activado O se ha activado Y también Aquí los LED Se deberán de apagar Ahí Se vienen abajo Se apagan Corriendo Ahí Y le da el impulso Correcto Bueno por allá Vamos a seguir Haciendo los agujeros Para poner los LED Le cierre aquí Y vamos a hacer La bola Para poner los LED Ahí Esto iría más bien así Con cuidado De que ningún cable Vaya a rosar En el temporizador Y lo vaya A parar O a frenar Así que vamos a poner Aquí los LED Esto Y el sumador Y el potenciómetro Bueno pues ya Hemos hecho los vuelos Ahora vamos a hacer Un poquito más grande Hasta que entren los LED Que están dentro Ahí están aquí Los LED Uno, dos, tres Que pitará Con el sumador Este último Y el potenciómetro Para el agujero Ahora aquí ya le pondremos Un poquito alrededor Y esta será La cava de control Así que vamos a poner Los LED aquí Cada uno en su sitio Y le pegaremos con silicula Bueno pues ya hemos puesto Los tres LED Ahí Uno, dos y tres Rojo Amarillo O sea verde Amarillo y rojo Y aquí este vuelito Para el sumador Fieso eléctrico Así que vamos a ponerlo Aquí pegado Con silicona Para que pite Cuando Y se sienta también En el mismo tiempo O sea que tenemos Que ponerlo Al paralelo Aquí Tranquillo Su resistencia De un K Para evitar que se queme el LED Porque el sumador Sí porque va a dos subacios Así que vamos por ahí Bueno pues hemos sellado Con silicona caliente El sumador Y lo dio a dos LED También el interruptor Y también el potención De truco Para evitar que tenga Algún movimiento En caso de que El cliente Pues pueda manipularlo O algo Esto es LED También se le podían poner Como un portaled Pero claro Eso ya aumentaría Más el precio Tenemos por aquí Son casquillos metálicos Que se queda el LED Ahí en el puesto Y se queda un momento Se quedaría un estilo Así como está este Pero ya aumentaría el precio Sería mucho más caro Y mucha gente Esto no lo va a tener En casa Entonces Dejaremos eso aparte Lo dejaremos así Más básico Así que vamos a seguir Con el montaje Que tenemos que conectar Ahora Quieto El sumador Con el rigodores Bueno pues ya he puesto aquí Una frutita Para los cables Para que se quede Más recogido Y damos que esto se quede Ya mucho más Ya los cables No tocan en el temporizador Ni en nada Y ya lo podemos meter así ¿Vale? Esto se quede así Ya perfecto Y el sistema Se quede así Así que vamos a comprobarlo A ver si realmente Está todo bien conectado Bueno pues esto ya Vamos a ponerlo El temporizador Lo dejado Para que se quede activado Y esto ya lo podemos poner así Lo enchufamos ahora eléctrica Y vemos que se enciende El amarillo Como que está Alimentando al animal Si le quito la cinta Vemos que se para el motor Y comienza a pitar Pita Y también va a paquearle rojo Esto nos está indicando De que nos hemos quedado Sin alimento En la torba En cuanto a que yo le pongo Otro a esto Pero lo que pasa Es que ya ha parado la torba Entonces Hasta el siguiente tiempo No va a volver Otro vez a arrancar la torba ¿Vale? Entonces hay que pararlo Habría que parar el programa Y Al siguiente ya A la siguiente vez Que le haremos comida al animal Bueno Que le toque Pues según el programa Pues entonces Si va A hacerlo Entonces vamos a poner Estos cables Pequeñitos aquí Que tenemos corticos Para que tengamos cable suficiente Y vamos a seguir Bueno pues Hemos cerrado la caja Provisionalmente Y hemos unido los cables Aquí también Provisionales con cinta Porque esto tiene que ir fuera Y esto va dentro Del mecanismo Donde vamos a meterlo ahora Bueno pues Esto también Se le podría poner Un sistema como este Que lo vimos en un video anterior Aquí en mi canal Esto es un grabador Reproductor de sonido Con el ISD 1820 Esto grabamos un mensajito Y el sistema Cada vez que termina Y se ponga la luz en verde Pues activaría esto Y diría Al animal Un mensaje Para que venga a comer Eso Aquí tengo yo Los integrados Que los compré Son 9 Y uno que ya he hecho Pues 10 Que ya se lo he regalado A uno de mis seguidores El grabador Reproductor de sonido Y con este sistema Pues podríamos hacer Que cuando termine De echar el alimento Al plato Del animal Pues que le diera un mensaje Y que venía corriendo Al plato a comer Pero en este caso No lo vamos a hacer así Porque sería mucho más complicado Y tendríamos que hacer Mucho más videos Ya en la próxima parte Lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar Todo lo que ha montado En su sitio Y veremos Cómo funciona el mecanismo Vamos allá Una última prueba Con la caja cerrada Y todo ya montado Esto lo dejaremos Por aquí Porque en este caso No me lo han pedido Con eso Y bueno Está pagado ahora mismo No hace nada Esto según el tiempo Que le demos También vamos a poner Aquí a la espelatina Y aquí cositas Para que se quede más bonito Y vamos a ver Ahí funcionaría Amarillo Le quitamos la cinta ¿Vale? Eso nos está indicando De que se nos ha quedado Ya el alimento de la turba Cuando se lo ponemos Se quedaría apacallado El tempo y se va Sigue andando Se apaga Y ya en la siguiente vez Si hay alimento Pues funcionará Otra vez de nuevo Y si no hay alimento Pues comenzará a pitar ¿Vale? Ahora eso Y picará todo Bueno Vamos a poner aquí La espelatina Y ya dejaremos Esto por terminado Bueno pues muchachos Esto Lo hemos dejado Medio que Electroquanju Alarma de la turba Que está vacía Aquí Alimento Está diciendo De que ha hecho alimento A la turba Sin fin Está funcionando Aquí Y este Que ya está lleno El plato para que coma el animal Y aquí tenemos la numeración Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Siete Hasta el uno Bueno pues este numerito Lo he comprado en los chinos Letra Y números Esto es 4 675 céntimos Y esto de alarma Y eso Lo hemos puesto con esta margenita Escribe aquí Imprime Y está Bueno pues Como siempre digo Espero que este video Si os ha gustado Que Os lo hagáis Pasado muy bien Como yo Aquí montando El circuito electrónico En el próximo video Ya vamos a montarlo En su sistema Y todo terminado Y ya se lo entregaremos Al dueño Y le haremos Algunas pruebas Bueno pues Os comento Que aún todavía No puedo Responder a muchos Otros mensajes Así que Perdonadme Pero no es culpa mía Vale Así que no puedo Responderlo Bueno pues Como siempre digo Si te ha gustado El video Dedito para arriba Comparte Suscríbete Y hasta el próximo video Hasta luego Muchachos ¡Suscríbete!